que tal amigos restauradores como están en este vídeo vamos a hacer lo que es una casa rodante con nuestro bocho hay una hay un modelo que así salió en los 70 por aquí les dejo la imagen el bocho originalmente se llama super bugger que es una casa rodante como vamos a ocupar nuestro cascarando nuestro bocho que ya teníamos previamente de este pues no tenemos nada ya que lo que fue todos los interiores del piso lo ocupamos para nuestro proyecto de del safari que por aquí abajo también les dejo la descripción del vídeo para que pasen a checarlo entonces lo que nos queda vamos a hacer todo el contorno del bocho a partir de aquí del poste a hacia atrás y de ahí vamos a medirlo hacia vamos a darle un ángulo aquí y hacia atrás ya que este modelo pues viene muy grande lo que es la parte de aquí atrás por el tipo de modelo que es valga manera es un es una casa rodante lo que vamos a hacer afortunadamente encontramos unos planos en internet de cómo es por dentro y varios vídeos por aquí también les voy a dejar lo que es el plano para que más o menos se den una idea de lo que tenemos en mente que hacer ya que pues si son bastantes cositas de este cascarón del bocho lo único que vamos a ocupar va a ser ahorita el frente ya que la parte de trasera la vamos a ocupar para nuestro proyecto de la del triciclo de moto con bocho que tenemos planeado también hacer entonces de este cascarón vamos a hacer dos proyectos pero antes de cortarlo pues necesitamos hacer lo que es toda la dimensión del piso y todas las expansiones que lleva a laterales y traseras ya que el modelo de la casa rodante es un poquito más grande en lo que es la parte de atrás así que vamos con el vídeo y seguimos aquí ya lo trazamos y hicimos todo lo que es el contorno exterior de lo que es nuestro bocho ya que pues si vamos a hacer todo lo que es el piso aunque en la parte trasera a partir del poste ya como les había dicho vamos a hacer este tipo de ángulos ya que lo vamos a cortar completamente recto hacia acá de aquí vamos a recortar un poco hacia adentro para que la parte de nuestro chasis entre al bocho que es más o menos este esta distancia vamos a cortar la parejo estas son las salpicaderas del bocho trasero y estos son las interiores entonces lo que vamos a hacer es vamos a cortar este a la manera de que nuestro chasis quede bien en el bocho y de ahí vamos a hacer lo que son los los hoyos donde van a ir la de nuestras llantas aquí más o menos la estoy trazando hacia al azar más para que más a medio se den una idea de cómo va a ir al igual que en la parte trasera vamos a hacer lo mismo para que nuestro 8 quede y podamos este meter este este chasis dentro de nuestro 8 muy importante en la parte trasera vamos a cuando cortemos esta parte procurar cortarlo de aquí hacer esta línea de aquí donde va a entrar la llanta y cortarlo hasta aquí hasta donde empieza lo que es la salpicadera trasera pero hacer el corte recto y lo marato que se pueda en ambos lados ya que esta parte es lo que vamos a ocupar también para que nos dé lo que es el espacio y las dimensiones necesarias para hacer nuestra casa rodante ahorita la cortamos y les muestro cómo queda aquí ya hicimos lo que fueron los trazos nos ayudamos también con el chasis original para hacer este tipo de trazos aquí es donde van a entrar las ruedas traseras pero lo que les decía nuestro camper va a abarcar todo esto nuestra casa rodante es este tamaño total este es el tamaño del frente y esta es la parte de acá atrás como les dejé en la imagen se pueden fijar es una es un tamaño considerable si es bastante anchito entonces lo que vamos a hacer es este ahorita vamos a medir de aquí para acá en ambos lados y hacer este recorte completo donde van a entrar nuestras llantas yo voy a conseguir unas llantas lo más similares que podamos a las originales de estas para para no cambiar el diseño no meterle llantas que no son o que sean así modificadas o tuneadas y de aquí vamos a cortar toda esta parte de aquí al frente igual aquí atrás porque esto es lo que va a entrar dentro de aquí aquí en este hueco que queda es donde estarían nuestras llantas frontales entonces vamos a cortar toda esta parte y sobre eso nos seguimos para terminar lo que es el piso de nuestro super bugger aquí ya hicimos el corte lo que es la parte donde van a encajar las llantas traseras donde van a estar las llantas frontales y dejamos esta parte de aquí para que para darle profundidad a donde van a ir las llantas las nuevas llantas que vamos a colocar entonces si podemos ver aquí ya entran aquí entra lo que es este todo el chasis que ya hicimos ya nada más este una vez que lo cortemos de aquí no se alcanza a enfocar bien la cámara lo cortemos de aquí el corte lo vamos a hacer aquí y el otro corte lo vamos a hacer aquí dándole toda esta redondez aquí a lo que es la el poste a lo vamos a limar todo esto todo esto lo vamos a limar a que quede liso que quede recto y ya va a entrar entonces lo que es nuestro nuestro frontal del bocho con el chasis que acabamos de hacer ahorita ya quedaría por ahorita ya quedaría así para vamos a conservar lo que es el poste de sujeción y para que nos quede de los sobrantes que cortamos vamos a cortar cuadritos y los vamos a ir pegando y apilando amontonando a manera que nos lleguen hasta aquí y ya una vez que estén ahí lo vamos a presionar un poco para marcarlo para marcarlo y que nos quede algo así se alcanza a percibir la cámara ahí está que nos queda así y aquí en medio vamos a hacer el hoyo con una broca pequeña y vamos a traspasar lo que es todo lo que ya le pegamos para que tengamos ese poste para sujetar y en la parte de acá atrás vamos a hacerle otros para que no nos estorben pero eso ya los haríamos libres este es el único que si tendríamos que hacer a la medida para que nos quede lo que es nuestro frontal de nuestro bocho vale amigos seguimos en lo que es la fabricación de nuestro super bugger es una casa rodante de un volkswagen cualquier duda comentario sugerencia ya sabes déjamela aquí abajo y también te voy a dejar los links de nuestros proyectos anteriores como lo que fue el safari y vamos a ver este que más le hacemos a este super bugger como te dije aquí en la imagen también para hacer todos los paneles frontales los laterales y los de arriba eso se los vamos a hacer de poliestireno igual de foam board y vamos a ver cómo le hacemos también los interiores y vamos a conseguir unos asientos para bocho y cosas interiores de bocho nada más vamos a ocupar lo que es la mitad de lo que es este la parte trasera del asiento hacia enfrente y ya lo de atrás pues ya va lo vamos a hacer diferente les voy a dejar la gráfica para que vean cómo es por dentro del super bugger así que ya saben amigos hasta luego y ya saben este regalen un like suscríbanse y compartan el vídeo y si les gusta nuestro trabajo háganoslo saber dejen nuestros comentarios aquí abajo y con gusto los vamos a atender y saludar así que cuídense y hasta luego